Se llamó a una rueda de prensa donde comparecerían funcionarios de la administración de Bárbara Botello, exfuncionarios municipales actualmente. Poco más tarde se supo de otra rueda de prensa, esta convocada por el tesorero municipal de León, el tesorero en funciones, Gilberto Enríquez. Y así ocurrió de forma casi simultánea. Gilberto Enríquez dio a conocer que el gobierno que encabezó originalmente la periodista Bárbara Botello y que culminó el doctor Octavio Villasana, les dejó un pasivo por cerca de 138 millones de pesos, no los 25 millones que originalmente se habían dicho y que correspondían sólo al derecho de alumbrado público, donde falta dinero es en los rubros de gasto corriente y gasto de inversión. Lo anterior no fue reportado durante el proceso de entrega-recepción, acusó el tesorero, quien añadió que en dicho proceso sólo se les informó precisamente de esos 25 millones de pesos del derecho de alumbrado público y los 30 millones pactados entre el gobierno saliente y el entrante para el pago de liquidaciones a funcionarios. Dijo también que las inversiones contempladas para problemas persistentes del municipio, como el bacheo, no pueden ser consideradas como deuda. E indicó que el anterior gobierno panista, el que encabezó Ricardo Sheffield, les dejó un pasivo mucho mayor. Bueno, esto es lo que dijo Roberto Pesquera. En la respuesta, en la otra conferencia de prensa, Roberto Pesquera dijo que no se trata de pasivos y que a ellos Ricardo Sheffield les dejó todavía un agujero mucho más grande que el que ahora exhibe el nuevo gobierno de Héctor López Santillana. Escuchemos primero, vamos por partes, lo que dijo Gilberto Enríquez. Nos enteramos que no fuimos informados cabalmente o totalmente de las necesidades para el cierre del ejercicio. Es tal suerte que nos están faltando 138 millones para cubrir el gasto corriente, para cubrir el gasto de inversión y para cubrir 65 millones de pesos que la anterior administración solicitó al ayuntamiento que le actualizara una modificación para el Estado, pero con base al flujo, pero sin decir de dónde se iba a obtener ese valor. Hay 33 millones, me voy a dar unos millones por millones de pesos en gasto corriente que se necesita para poder cerrar el año. Hay 39 millones en el programa de inversión y 65 millones de pesos que utilizaron para pagar también, por cierto, por cierto, por cierto.